Hola amigos, video de Remeduli que tengo de hoy. Bueno, acabo, estoy ya hace un ratito en el hotel, solo hago esta historia para agradecerles por todos los mensajes que me están llegando de Whatsapp, de Instagram, de todos lados. Decirles solamente con este peinado que me voy a hacer ahora, que estoy muy contenta, realmente lo que sucedió hoy para mí fue un sueño. Bueno, sé que poncharon pocas veces en la tele, pero quédense tranquilos que yo tengo un videazo, un videazo donde se ve todo completo de principio a fin, fotos del antes, del después, del durante. Así que nada, quédense tranquilos que a partir de mañana empiezo a mandarme hecha a subir todo, ahora voy a ver si puedo subir un pedacito de una historia, pero no quería dejar de contarles que estoy muy feliz, que fue increíble lo que se vivió. Estaba cantando y estaba Messi ahí y me miraba y yo no quería cantar porque no podía dejar de mirar, o sea, todo junto. Mucha, mucha felicidad.